Hola chicos y muy buenas, bueno, en este segundo capítulo de Sin Límite, quería hacer un pequeño énfasis en algo de lo que hemos hablado hace poco, bueno, en realidad el video que vamos a ver lo encontré publicado en una página web, en la web de Fstoppers, que prácticamente hacen exactamente lo que hago yo, lo que pasa es que en un nivel muchísimo más alto y están mucho más desarrollados en cuanto a tutoriales y fotografía de bodas y tal, entonces habían publicado un video sobre los videógrafos, videógrafos de bodas y hablaban de que no solamente fotógrafos roban fotos de otros fotógrafos y las muestran como suyas, sino que también videógrafos roban videos y los muestran como suyos. Pero bueno, este fue el tema y para demostrar lo complicado que es el trabajo de un videógrafo que realmente quiere conseguir algo bueno, pues habían publicado el video que vais a ver que os voy a mostrar, prácticamente. Entonces, yo quería meter un poquito más sobre el tema porque el video que vais a ver es como un making of, o sea, una grabación de un día entero, en realidad son como 5, 6, 10 minutos como mucho. Está en inglés pero vais a entender todo por muy poco que habléis porque veis lo que están haciendo prácticamente. Y bueno, quería mostraros este video porque una de las cosas que me hace avanzar con el tiempo es fijarme en los mejores, en lo que hacen los mejores. De hecho, he hecho un video que se llama Aprende de los mejores o algo por el estilo. El tema es que si tú ves qué es lo que hacen los mejores en el mundo del ámbito en el que estás, da igual si es fotografía, videografía o tocas el piano, da prácticamente igual. Tú puedes compararte con un nivel muy serio, muy bueno y puedes aspirar, o sea, intentar llegar a este nivel tarde o temprano, pues puede que llegues, puede que no. Pero si tú te comparas con gente de tu ciudad, incluso de tu país, si cierras mucho el círculo, lo que vas a encontrar es un cierto nivel. Y vas a llegar a este nivel y vas a decir, bueno, ya soy igual de bueno como el otro, así que ya soy bueno. Pero en realidad hay alturas muy diferentes. Por eso mismo, y ya que vivo en España normalmente y veo lo que hacen los videógrafos de bodas que cobran, por ejemplo, mil y pico euros por un video y te dicen que es super full HD. Y es que luego, no es mentira, es un video full HD. Pero es un video plano, es un video que es un nada, es una grabación. O sea, es como coger cualquier chaval de la calle y dale una, una Handicam de estas pequeñas, Sony o Panasonic y venga, graba. Pues lo que os quiero mostrar y especialmente a los que os dedicáis a videografía de bodas o queréis dedicaros a esto, es, quería mostraros un nivel más alto. Un nivel que si intentáis llegar a este nivel, si llegáis hasta ahí, vas a ser de los mejores del mundo. Si no llegáis, vas a ser mucho mejores de los que se pueden encontrar en tu ciudad o incluso en tu país. Porque yo sé que solo en España hay unas cuantas empresas que ofrecen, bueno, no llegan a este nivel de video, pero ofrecen algo parecido. Solo unas cuantas empresas. Sin embargo, en todas, en cada ciudad igual puedes encontrar 10 o 15 o 20 videógrafos de bodas. Y nadie se esfuerza en conseguir algo bueno. Eso es lo que, el tema que quería tratar en este video. Y ya que el video está en Vimeo y no en YouTube, simplemente, si abrís donde pone más información, en la descripción del video, está el enlace. Quiero que veáis este video y que dejéis algún comentario. ¿Qué es lo que os ha parecido? ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención? ¿Realmente pensáis que esta persona hace un trabajo duro o no? ¿Es fácil o es complicado? ¿Es creativo o es repetitivo? Siempre lo mismo. ¿Qué pensáis, simplemente? Quiero escucharos un poquito. Porque a mí personalmente me ha impresionado la calidad de trabajo. No sé lo que cobra esta gente, pero yo no creo que cobren menos de, por ejemplo, 10 mil dólares. No menos, no menos, por un evento. Y creo que incluso 10 mil dólares serán pocos, por lo que hacen. Hacen edición del mismo día. O sea, van grabando, pero por la noche, antes de que acabe el evento, ya hacen una proyección de, pues de un pequeño resumen del día. Algo que también se hace por aquí. Pero es mucho más cutre. Y no me da, no me da cosa decirlo. Es cutre. Es cutre. Porque la gente no se esfuerza. La gente sabe que ahí es donde hay dinero. Fotógrafos devora, videógrafos devora. Guay, hay dinero. Pero ¿cuántos realmente se esfuerzan para conseguir algo bueno? Venga, a ver el video y me comentáis debajo. ¿De acuerdo? Hasta la próxima chicos. Chao. Chao.